Luces, cámara, pragmático. Bienvenidos a un capítulo más de Pragmático y el día de hoy en la mesa, alguien que seguramente lo han visto en una cancha de fútbol, lo han visto en algún reality show, en Instagram o en alguna nota especial. Aquí está Aldo T. de Nigres. Bienvenido. Ah, sí. No, muchas gracias. Yo no sabía qué notas. A lo mejor sí salgo. Pues sí dan notas de repente. Ah, no, no sabía. Te avientas unos chismecillos de repente. Ah, no sabía, güey. Tengo que verlos. Oye, eres Aldo Sebastián Tamés de Nigres. Sí. ¿Por qué Sebastián? No, pues quién sabe. Suena como de novela el nombre. Yo creo que le gustó a mi mamá. ¿Pero no hay una razón de que un tío o algo así? No, nada. No, según yo le gustó a mi mamá porque suena bonito. Ok. Suena, suena chido. Aldo Sebastián. Sí suena de telenovela, completo. Suena, sí, Aldo Sebastián. Sí suena como... Nada más que no me gustan a mí dos nombres porque pues nada más usas uno. Pero está padre para poder diferenciarlo, ¿o no? Pues sí, sí, porque somos ya como tres, cuatro aldos. ¿Quién te dice Sebastián de tu casa? ¿Nadie? Nadie. No, yo creo que nadie en la vida me ha dicho Sebastián. ¿Ni tu mamá? No, no, no. ¿Ni con una enojada o algo? No, nada. No. Bueno, pues para que sepan que sí es Sebastián, ¿te gustaría que te dijeran de repente? ¿Sebas? Sebas me decían de repente de chiquito y me cagaba. Ah, chingada. Me decían, o sea, me enojaba ahí jugando fútbol el entrenador. Sebas, Sebas. Y me enojaba, no sé. No sé, me enojaba. No me gustaba. Ok. Y te quedaste con el de Nigris por tema seguramente comercial. Pues para que vende. Es que es el que vende. Y sí, y sí vende. No, sí. Oye, ¿y no se enojó tu papá por quitarte el tamés? No, al principio sí me dijo que oye, ¿qué pedo? ¿Y yo qué? Y yo, ah, chinga, pues no, pues ese no vende. Y ahí le dije que no. Sí, no, pues es que el de Nigris, la neta, la neta sí es conocido en México. O sea, aquí en Monterrey es bien conocido. Pues a huevo me puse en el Insta ahí de Nigris. Y digo, vienes de la dinastía y definitivamente fue un tiro y un tino, ¿no? Hacerlo así. Sí, sí, no, yo creo también porque estaba en el fútbol. Fue cuando me hice el Insta. O Saldo también estaba ahí. En las redes sí, pues te gusta. A la gente le gusta a lo mejor que los conozcan más. Yo creo que te pegan el ego. Ya me puse ahí el de Nigris. Fue correcto y creo que no te equivocaste. Sí, yo creo que estuvo bien. Oye, vamos a hablar un poquito de tu infancia. ¿Cómo eras de niño? ¿Desmadroso? ¿Tranquilo? Fíjate que era bien tranquilo, pero desmadroso en mi casa. No sé cómo se diga eso, que en la escuela bien portadito llegaba a mi casa y hacía un cagadero. No, y estaba medio trastornado, la neta. Me gustaba. Yo me acuerdo que una vez, no sé, como que mi mente estaba rara. Una vez, mi mamá como que le iba dando de reversa. Yo me acuerdo que de chiquito me da curiosidad que se sentía que te atropellaran. No, mami. No, sí. Y pues dándole de reversa, pues le metía el pie a la camioneta y todo. No, yo llore y llore. Mi mamá bien asustada. A ver, pero iba de reversa y tú metiste el pie. Sí, yo metí el pie. ¿Qué pedo con eso? No, pues es que como que me da curiosidad. ¿Alguna otra travesura que te acuerdes que...? No, son pocas. Te digo, sí, hacía travesuras, pero fuera de la escuela. En la escuela me portaba bien. En la escuela, no sé cómo se diga, yo creo que... ¿Aplicado en la escuela o aplicado? No era tan aplicado, pero era niño bueno. Es que soy niño bien. No, sí, siempre con principios y bien educado en casa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí hacías tus desmadritos. Sí, también una vez. Yo creo que nada más eso y otra vez que mi mamá le iba dando en la calle, me regañó con madre. Pues yo si hubiera sido mi mamá, yo creo que me tendría encerrado. Porque me salí por la ventana ya como 10 años, 11 años, me salí por la ventana de la camioneta y me subí al techo. No mames. Cuando le iba dando y yo iba ahí agarrado. Me estoy acordando que una vez yo le hice a mi papá algo con la reversa, porque yo veía que iba... O sea, ponía primera, segunda y tercera. Dije, ¿qué pasa si vas dando y metes reversa? Y mi papá, no, por supuesto que eso no se hace, la chingada. Y yo, ok. Y vi que no había nadie atrás, metí reversa y le troné la máquina de la chingada. Sí, me fue muy mal. Pero hacemos pendejadas a veces. Sí, pero por curiosidad, o sea, no son maldades. Oye, ¿y en la secundaria no te revelaste? Ya ves que en la secundaria regularmente conocemos como esas amistades que nos empiezan a distorsionar de lo bien portado que eras, por ejemplo. Pues no, porque yo creo que... Es que mi secundaria era muy chiquita. Éramos como 19, 20 alumnos. Ok. Pues ahí todos como... ¿Toda la secundaria? En toda la secundaria, o sea, la secundaria de en mi grado. Ah, ok. En toda la secundaria, ponle que el triple, 60. 60. O sea, éramos súper poquitos. Sí, claro. Y era pues como que todos muy unidos, se conocían entre todos. No había tanto desmadre, no había... Pues como es una escuela chiquita, ya pues vas a fiestas y son fiestas, la neta, pues de puñetones. Pues puros que van y que no conocen gente. Y estás como que en el círculo bien chiquito. Ya hasta que sales a lo mejor en prepa y todo, ya empiezas a conocer más. Por ejemplo, sé que eres súper deportista, me imagino, ¿no fumas o sí? No, no, es muy raro. Hubo una época que empecé a fumar, justo despuesito de que me salí de rayados, de que me corrieron de rayados. Empecé a fumar de vez en cuando por pegarle a la mamada. Hace cuenta, ya estaba pedillo, me echaba un cigarrito. Y, haz de cuenta, en el antro o así, un cigarro, cuando se podía fumar todavía. Pero, me duró unas, un mesecito, dos mesecitos el vicio y ya dije, no, ¿pa' qué? Como muy social nada más. Sí, era social, pero pues la neta no, o sea, la neta fumar no se me hace bien. O sea, siento que es un vicio que, ¿para qué empiezas, sabes? Sí, para salirte seguramente está. ¿Novias en la secundaria por ahí? Tuve una noviecilla, pero saliendo, todo prepa. Yo creo que es la que me dejó traumado. Ha sido mi única novia. ¿Desde la prepa? Duré desde los 14 años hasta los 17, casi 18. ¿Tu única novia? Tres años, tres años y garras. Mi única novia. ¿Manita sudada? No, no, novia bien. Nada, pues a los 17 años pues está cabrón. Ok, ok. ¿Y luego te cortó la cara? ¿Por qué? Eh, no, pues cortamos ahí por diferencias, por más de la vida y me puso el cuerno. Ah, la. Y pues ahí ya empezó, pues yo no sabía pues nada de eso, pues es cuando, como que el primer amor es el. El que, sí, el que más duerte. Y el que a la madre, yo dije, ¿qué pedo? Ya cuando me puso el cuerno hablé con ella y la chingada, cortamos. ¿Cómo te diste cuenta que te puso el cuerno? Pues le chequé el celular. Es que pa' qué chingada. Sí, es que pa' qué veo, ¿ah? No, pero está bien, yo creo que eso es lo que, o sea, yo la neta todo lo veo como aprendizaje, o sea, todas las relaciones. De repente siento que compas de repente están aguitados, o así les digo, es un aprendizaje, o sea, estás chico, estás grande, te va formando todo lo que vives en la vida. O sea, para ya cuando tengas una pareja, por ejemplo, yo siento ahorita, y me falta mucho, ¿verdad? Pero cuando tengo una pareja, ya sé que me gusta, ya sé que no me gusta, y a lo mejor la que tenga ahora va a ser, pues para casarme, ya algo que sé que me gusta, que no me gusta. Sí, definitivamente para tener a alguien y para ser feliz a alguien, tienes que ser feliz tú primero y conocerte, que a esa edad no sabemos ni qué pedo, ¿no? No sabes nada. Oye, pero regresándome al tema del celular, ¿fue llamada, mensaje, foto? No, hombre, fue ahí con las amigas, de cuenta que le vi el chat ahí con la amiga. Pues ya sabes que uno es metiche. Le vi el chat ahí con la amiga, y luego ahí le contó de que se besó con otro güey, y yo, no. ¿Intentaste perdonarla? Sí, pero ella me cortó. Ah, qué cabrón. Sí, ese fue el pedo. Me cortó, luego volvimos y luego la corté yo. Por el ego. Pero cuando le dices, oye, acabo de ver qué pedo. Ella se hizo la... Ya vi que viste mi mano, me quemé, por eso la tengo así. Le dijiste, oye... Sí, de que ¿por qué viste mi celular y la ch... Pues es que es lo normal, yo creo que eso pasa... Éramos una relación tóxica. Ok. Éramos tóxicos. Yo creo que es lo que vas aprendiendo, que te digo que... A lo mejor yo siento que todos han tenido una relación tóxica en su vida. Y es lo que vas aprendiendo. Yo lo que espero ahorita, yo sí tengo una novia con las chavas que he salido. Cero tóxicos, cero... Nada de controlar. La confianza de no checarle sus cosas, su celular. O sea, cada quien sabe lo que hace. Como que ya... Como que vas creciendo en esos aspectos que ves y digo... Oye, pues yo también estaba mal en cosas, ¿verdad? Que ya fue hace mucho. O sea, eso te digo, tengo... A los 17, fue hace como 6 años. Digo, ya maduraste y aparte ya aprendiste bien la lección. Sí, sí, sí. ¿Te tocó vivir de presión al cortar con ella? Fíjate que como dos semanitas. No, como dos semanas y yo, ¿por qué? Pues anduve toda la época donde ya hay fiestas y todo. Yo no salía. O sea, para mí salir, desvelarte, llegar a tomar alcohol, para mí era como el diablo ese pedo. O sea, yo era una persona que no... Me dormía siempre 10 y media de la noche. Si me dormía 11, 11 y media, me sentía mal conmigo. Me gustaba así. Me gustaba estar así como que siempre... Disciplinado. Siempre bien disciplinado. Y luego ya empecé a salir cuando corté. Dije, no, está con madre. Ah, me hubieran dicho que así era el pedo antes. O sea, empezaste a salir como por despecho. Sí, yo creo. Empiezas a salir ahí como por despecho y luego me dio el bajón. Yo creo que también eso de repente lo digo ahí en las historias. Que también hacer cosas cuando cortas por dolido, también luego te generan más bajón. ¿Qué hiciste, por ejemplo, por dolido? Pues de que te besas con morritas y así. Pues está chiquillo, sales a una fiesta y te besas con una morrita y así. Pero luego ya después es el bajón. O sea, yo decía... Yo cuando me sentí mejor fue cuando me empecé a enfocar en mí. O sea, unas dos semanitas, un mesecito de que te digo que empecé a salir y todo. Y luego ya más enfocado en mí de que, oye, ¿sabes qué? Pues no ocupo salir a fiestas. O sea, volver a hacer lo que hacía antes, ¿verdad? De no desvelarme, no salir a fiestas. O sea, todo así más tranquilón. Y luego me sentí con madre. O sea, me sentí muy bien. En ese momento estabas estudiando y viviendo tu duelo amoroso. ¿No trabajabas? No, nunca he trabajado. ¿Nunca has tenido un trabajo? Ah, sí. Una vez me puse a vender lo de los sartenes. ¿No te ha tocado que van a tu casa unos sartenes que son bien caros? Los Royal... Royal Prestige. Sí, esos. Este, no, pues me puse a vender de esos, güey. Pero, pues vendí como uno, dos, nada más. Ok. Una vez hice las presentaciones esas que le cocinas a la gente y no sé cocinar mucho, güey. La demostración. Sí, se me quemó todo. No, no, no. Pero me la pasé bien. Pero pues jale así, formal, formal, no. Otro trabajo de chavito de que, oye, te encargo de hacer esto y te doy lana, no. No, pues vender cosas y eso. Pero de trabajo, un trabajo así, trabajo en oficina, ocho horas, no, nunca. ¿Está bien? ¿Se vale? Sí. ¿Piensas en algún momento como trabajar en algo así o no quieres estar nunca en una oficina? No me veo, ¿eh? No me veo. Pero yo creo que, pues, nadie quiere, nadie quiere estar, pero, pues, la vida es lo que te encamina. Hasta ahorita no he tenido la necesidad y esperemos que no tenga, ¿eh? Por ejemplo, cuando estabas enrayados, ¿te pagaban o no te pagaban? Sí, sí me pagaban. Ok. O sea, eso puede ser jale, pero yo, pues, no lo veía como jale. ¿Cómo fue tu primer contacto con el fútbol? Con el fútbol, pues, por mis tíos. Pues, yo desde chiquito los veía ahí entrenando en, a Toño y a Aldo, pues, yo era fan. Yo me aventaba a los partidos de Toño cuando andaba en Europa, de Aldo cuando estaba aquí enrayados. Yo era así como, era como mi ídolo. Y, pues, ahí empecé. O sea, yo ya entrenaba desde chiquito, ¿verdad? Ok. Y ya fue cuando me fui a probar y, obvio, si te tira paro que tus tíos estén ahí, ¿verdad? Oye, yo digo, me ayudó en ir a probarme y que te quedes ahí entrenando porque muchas veces a los niños no les dan chance. Vas y tienen dos, tres entrenamientos y el otro y el otro porque, pues, hay muchos. Yo creo que eso también te ayuda que tengas ahí un familiar que tienen más tiempo ahí para que entrenen. Luego ya, ya al final ya haces todo por ti mismo, ¿verdad? Pero para que llegues a entrenar, yo creo que sí es, sí es un parote, ¿verdad? Digo, qué bueno que lo reconozcas, digo. Sí, sí, sí. Está padre que lo digas. Y tu primer contacto profesional que te dicen, oye, ¿le entras? ¿Hubo esa plática o todo se dio? Sí, yo fue, no me acuerdo si estábamos solos o todos los del equipo. ¿Has de cuenta? Pues, hay un equipo y luego ya pasas a, pasamos a tercera división, que es ya cuando recibías un sueldo ahí en Rayados, no sé si, ahorita creo que no hay tercera división ahí. Y, pues, nos metieron a un cuartito varios y te van diciendo, ¿sabes qué? Tú sí continúas en planes, tú no, tú no. Ponle, ahí se quedan 10, 15 o 20, no sé cuántos se queden ahí de los que estaban antes en, pues, en el plantel. Y de ahí, pues, así es todo, cada seis meses van recortando gente y así es. Hace rato dijiste, me corrieron de Rayados. Sí, me corrieron a mí en segunda división cuando estaba, no me acuerdo ni qué año ni nada. Yo era de los más chicos, yo tenía creo que 18, 18, 19, creo que 18. Yo era de los más chicos ahí en segunda división, la mayoría ya había debutado. Yo era de los pocos que no habían debutado, la mayoría eran los que ya se habían quedado que habían debutado y luego los bajaban ahí con segunda. Pues ya yo estuve ahí creo que un añito, año y medio, no me acuerdo, y se deshizo el equipo de segunda división en México de filiales, que eran los equipos Rayados, Tigres, América, Chivas, que tenían su segunda división, pues se deshizo y nos quedamos como 25, no sé cuántas jugadoras íbamos sin equipo. ¿Y te dolió, o sea, tu sueño como ser futbolista? Sí, claro. ¿Sí era tu sueño? Sí, 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 obvio. Me dolió con madre, estuve buscando ahí, dije, a ver, ¿a dónde me voy? Me quise ir a Costa Rica, a un equipo de allá, también estaba buscando en Estados Unidos, en la segunda división de allá, yo es él creo que se llama, y pues nada, o sea, no, luego me llegó una beca del TEC, hablé con Aldo también y Aldo me dijo, ¿sabes qué? También está muy chingón lo de la beca. ¿Te llegó porque la buscaste o...? Me llegó, me llegó, así sí, pues sin buscarla, me llegó y dije, ¿sabes qué? Pues me hace que sí está chingón, me gustaría estudiar porque pues yo sé que a lo mejor te vas a un equipo a lo mejor no muy bueno, pues es que nadie sabe qué es lo que iba a pasar, ¿verdad? A lo mejor pues me iba y la rompía y podría haber jugado en primera división, ¿verdad? Regresar a México y a primera división, o te va y no juegas tanto, y estabas ganando medio bien para ese tiempo, pero en cinco años ya no tienes equipo, ya no tienes nada y no tienes estudios, no tienes trabajo, no... Sí, vales. Porque pues el fútbol sí te quita, te quita mucho tiempo y pues creo que tomé una buena decisión que fue estudiar. ¿Qué estás estudiando exactamente? Ingeniería Industrial y de Sistemas. Ok. ¿Por qué te gustó esa carrera? No, porque decía ingeniería, güey. Este, no, sí, porque me iba muy bien en matemáticas, física, química, todo ese pedo, me gustaba. Y me ofrecían, ya había empezado una ingeniería en el Tec Milenio, que te la daba rayados. Y pues lo que había visto al principio me había gustado. Y luego ya cuando me metí al Tec, no, no era nada que ver, estaba bien difícil. O sea, ¿sí te la estás complicando ahorita? Sí, sí, sí. Eres súper, pero eres muy aplicado. El día que te invité me dije, no. O sea, sí voy a la escuela. Sí, porque me dijiste, tengo que entrenar y ir a la escuela. Y dije, ah, el vato, pues, está súper... Sí, es que ese es el pedo por la beca, porque tengo que ir a entrenar y a la escuela. Y me quitan como unas 10 horas, yo creo, en el día. ¡Hala! Ocho. De lunes a viernes. De lunes a sábado. A sábado. De lunes a viernes y sábados jugar. ¿Y por qué siempre tenemos súper activo en Instagram? Entonces, ¿cómo le haces? Ah, pues cuando puedo. Cuando puedo, subo ahí algo. Es que si no, pues es que se le jale. No, y porque me gusta, me gusta. Como que yo siento que también es como un... Como un desestrés ahí hablar con la gente y todo. Termo Yes Personalizados está presente el día de hoy en Pragmático. Y así como este termo tú puedes tener el tuyo, lo puedes personalizar con nombre, logotipo, caricatura, lo que tú quieras, a un precio especial. Si dices que viste este podcast, además del precio especial, te van a ser tres regalos. La tapa como esta, que tiene candado para que no se salga tu bebida, popote y limpia popotes. Y atención, ya vienen las posadas. Si necesitas un número grande de termos, di que viste Pragmático y te harán un precio especial. Gracias, Termo Yes. Digo, seguramente al ver a tu familia mezclada entre fútbol, cámaras, reflectores, micrófonos, ya normalizaste verlo así. Pero cuando te llega la primera oportunidad para un reality, ¿lo decidiste rápido? ¿No querías? ¿Tu abuelita te obligó o qué? No, estaba con Poncho, fue en pandemia apenas. Es que yo no hacía nada de redes. Y con Poncho empecé a ir al gimnasio y fue el que me empezó a ayudar. Y él sí me daba consejos de que, oye, pues métete a redes, sube más historias, haz esto y la chingada. Pues le empecé a hacer caso, empecé a subir historias, íbamos al gym juntos, me empezaron a subir los seguidores porque le estaba pegando al gym con Poncho. Y luego lo invitaron a él a un reality y me dice, no, yo no puedo. ¿A cuál reality? Era a Guerreros. Ok. Guerreros en el Televisa Canal 5. Me dice, yo no puedo por la edad y que no, y las rodillas y los codos. Y me dijo, ¿tú no quieres ir? ¿Para qué hagas el casting? Dije, no, sí, a huevo. Y pues fui a hacer el casting, me fui a México, hicimos el casting, éramos un chingado de personas. Fue en el que estuvo Nicola, ¿no? Sí, ahí estuve con Nicola, pero Nicola era del otro equipo. Ok. Sí, Nicola le iba muy bien en esos realities, es cabrón el güey. O sea, llevaba años. Sí, había hecho eso también en su país, ¿no? Sí, creo que allá en Perú lo había hecho, no sé si en otro país, pero pues esos son de mucho colmillo. Y este güey tenía un colmillo, pues ya tenía años haciendo eso. ¿Y te tocó vivir esa experiencia? ¿Te gustó? ¿Lo disfrutaste? Fíjate que no disfruté mucho cuando, porque me tocaba mucho, yo era como un cambio. O sea, yo no era como, no son jugadores, pero sí, no era como jugador directo. Era como un cambio. ¿Sabes cuántas se lesionaba? Uno, veinte, una semana. Ya. Salte. Como estar en la banca. Sí, era banca. ¿Sabes cuántas yo era banca? Y luego ya, una semana. Luego me venía a Monterrey, luego otra semana, luego dos días. O sea, hombre, y dije, pues ando nada más así, viajaba y luego dos días y tenía que parar todas las actividades acá. Pero claro que te pagaba la televisora los vuelos, ¿no? Ah, sí, sí me pagaban los vuelos. Pero paraba todas las actividades acá y luego en el fútbol otra vez tenían que decirle, ¿saben qué? Me voy otra vez. Como tengo beca por el fútbol, es un perrote porque yo tengo que estar ahí entrenando, jugando y todo. Pero, pero de experiencia con más, o sea, está bien divertido. Aparte veías todo así en la tele, cómo era bien rápido, porque era en vivo. Era un programa en vivo. Guerreros era en vivo. En vivo. Siempre que había sido grabado. Es que está muy cargón. Llevaban todas las tarimas, todo así, rápido, rápido, y sácalo, y ahora mete esto. No, lo peor era cuando te subían, te subían como a 60 metros allá a correr o a competir, a 60 metros del piso. Cargadísimo. No, hombre, a mí me dan miedo las alturas. ¿Neta? Sí. ¿Pero sabías que ibas a eso? Pues tenías que, pues ya si entraste, pues ya. Sí, ahí competías y llegabas y tocabas la campana. Pero así yo temblando, ¿no? Yo temblaba cuando me subía eso. Oye, ¿y en esas tantas experiencias no se te atravesó algún amor? No, fíjate que hasta ahorita nada. No, nada. Pero una participante que… Pues es que ahorita me fui a uno, pero no puedo decir de ese porque no ha salido. ¿También es de deporte? No, 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 nada que ver. Ok. ¿Se puede saber al menos de qué giro? Pues no sé. No, giro no. ¿Cultura? No, cultura no. ¿Deporte? ¿Show en general? Ajá. ¿Baile? ¿Canto? Ah, no, no, nada de eso. No, pues es que no le sé. Ok. No, como de ser tú. Ok. Ya. Ya. Ok. O sea, vamos a verte tal cual. Sí. Sin hacer alguna prueba física. Sí, sin pruebas físicas. Sí, ándale. Es como si estuvieras, fueras tú. ¿Se hizo aquí en México? No, en Colombia. Ah, ya. ¿Y cuándo sale? No, hombre, no tengo ni idea. No me han dicho. Yo creo que cuando me manden de que, oye, tienes que subir esto que sale esta fecha, pues ya. Nada más dime si empieza con la OV. No, no lo sé. ¿Y te gustó esta nueva experiencia? Sí, está con madre. O sea, estaba fuerte, pero está con madre. O sea, también, también Hexatlón, Hexatlón. Me gustó mucho. O sea, Hexatlón, los que tengan ganas de irse a un reality así, tipo Hexatlón, guerreros de competencia, hagan los castings. No pierdes nada porque yo conocía a muchos que entraron nada más, pues haciendo los castings, o sea, buscando en internet, casting, Hexatlón. Y hacían el casting, mandaban su video y todo y quedaban, iban al programa. Es una experiencia bien chingona porque te olvidas de todo. O sea, te olvidas de todo. Te desconectas realmente. Pero, pero, o sea, estás, sueñas con las pistas, con los circuitos, te levantas y estás ahí todo el tiempo pensando en el tiro que va a hacer, en qué va a hacer, cómo vas a correr, todo, todo, todo. Como espectador, creo que está muy chido porque vemos las competencias, pero a veces creemos que algunas cosas son mentira. Todo es real en Hexatlón. Todo es real. O sea, que la comida está... Ah, no, hombre, es bien poquita. A ver, platícanos más o menos cómo se vive. No, la comida... Yo me acuerdo, había una cosa que sí estaba bien fuerte cuando te tocaba. También es una malla metálica, sí. O sea, estás encerrado, haz de cuenta que tú estás encerrado, no ves nada para afuera. También eso está concierto. Mentalmente. La comida, yo me acuerdo que para repartirnos en la semana, ponle, no sé, nos daban 50 huevos a la semana, pero somos 10. Y nos repartíamos y nos tocaba un huevo y medio por día. Un huevito y medio por día, pero arroz le metías o le metías avena. O sea, carbo sí, pero bien poquito de repente proteína y eso. Cuando te tocaba la casa chida, ya comías lo que querías. Pero si es un juego mental de, a ver, es desgaste físico más estar concentrado para que no te toque la casa fea hasta ahí. Sí. Más que nada es mental. Fíjate que tú has de cuenta, si tú tenías un mal día, como es... Es que no sé cómo explicarlo porque nunca te pasa, a la gente no le pasa en la vida, de su vida normal, pero te sientes como inútil, como un p***. O sea, si perdías, te sientes mal y dices, ¿cómo? O sea, sientes que eres el peor. De que p*** es lo único que estoy haciendo. Sí, pero te sientes... O sea, sientes de verdad como que no mereces estar ahí. Y si ganas, te sientes así como... Pero eso sentían todos. O sea, era algo... Yo creo que por el hecho de estar ahí encerrado. Y creo que eso es mental. O sea, la mente es 100% lo de esos juegos. De hecho, cuando me corrieron, yo creo que fue por la mente que yo decía que me quiero ir y lloraba, lloraba. Y me fui. Tú lo provocaste. O sea, obviamente no adrede ni nada, pero me estaba yendo muy bien. Luego me empecé a sentir triste y extrañar y todo. Y me fui. ¿Qué te hizo sentir triste? ¿Qué extrañabas? Pues yo creo que extrañaba todo. O sea... O sea, ¿tu vida? ¿Personas? ¿Tu ciudad? Mi vida. Mi vida normal. Pero no. O sea, ahorita digo, nada más que p***. O sea, está muy chingón todo. Toda la experiencia. Pero si es pesado mentalmente, te digo porque estás encerrado con mallas metálicas todo el día. Nada más cuando sales a grabar. Grabas tus ocho horitas y otra vez. A ver, precisamente te iba a preguntar eso. Nosotros vemos un programa ya editado de dos horas o dos horas y media. ¿Ustedes se tardan ocho horas? No sé exactamente cuánto y depende mucho de los juegos, ¿verdad? Si uno hace 10-0 o si queda 10-9 o algo así. Pero sí es tardado. O sea, son horas de grabación. Son horas de grabación. Y en el sol y gritando y todo. Y te duele la cabeza. O sea, porque tienes que estar gritando. Sí, claro. Sí, sí, sí. Digo, qué c***o, pero qué chido. No, hombre, está con madre. ¿Regresarías? Sí, obvio. No, hombre, te metes como en un personaje. Yo me sentía como en las mini-olimpiadas cuando estabas en la primaria. Yo me sentía así. ¿Y ya ves que hacen Hexatlón, Superstar y van? ¿No te han dicho regreso? No, es que ahí van los de las finales. Solamente ellos. Solo los de las finales. Apenas que hagan uno de... Uno de no All Stars. O Repechaje o alguna cosa así. O de malos. ¿Y puedes volver a hacer un casting para entrar? No sé. Fíjate que no sé. Yo creo que sí se podría, ¿eh? También hay uno que se llama La Isla, pero dicen que sí está muy cabrón, ¿no? La Isla yo sí he escuchado que está muy fuerte. Survivor, todos esos. Yo he escuchado que está muy cabrón que ahí sí no comen nada. O sea, comen muy, muy poquito cuando pierden. Tienes que ganar. Y son retos muy pesados que tú lo ves también de una horita, pero a lo mejor es, no sé, un reto, un ejemplo, ¿verdad? Estar cargando unas cubetas así, el que dure más y duran horas así porque quieren comer los que están participando y está cabrón. O sea, eso siento que sí está mucho más fuerte. Voy a borrar de aquí un tema que tenía porque es el reality al que no podemos mencionar, pero yo sí tengo el nombre. Ah. Pero ya lo borré. ¿Cuándo sale? No, no sé. Ok. No sé. Yo pienso que el otro año, pero no tengo idea. ¿Te divertiste ahí? Con madre. No, hombre, voy a salir en Cueradote en la tele. ¿Nunca habías hecho algo así de salir? No, nunca. No. Pero estuvo muy chico. No sé, es una experiencia muy chico. Sí, volvería a ir. ¿A uno de esos sí? Sí. Va. A todos, a todos. Lo borré para no decir el nombre porque no se puede, pero espero la gente se pueda imaginar. Ah, sí. Atención, si tienes la inquietud de grabar tu propio podcast, si quieres hacer tu contenido digital, lo puedes hacer aquí en Ingenios. Desde donde se hace pragmático. Cuentan con micrófonos, estudios, iluminación, cámaras, HD, switcher y todo lo necesario. En un estudio 360 podrás montar grandes escenografías o grabar podcast de una persona, dos, tres, cuatro o las que tú quieras. Tienes la inquietud, hazlo ya. Empieza a monetizar y a generar en tus redes sociales. Información en arrobaingeniosmx. Regresando a tu vida estudiantil, ¿cómo te la llevas con tus amigos? ¿Eres el del salón desmadroso aplicado? ¿Ahora en la carrera cambiaste a cómo eras en la primaria? No, hombre, es que ya en universidad o no sé si en las otras, pero pues como que cada quien va a su pedo. Yo no he hecho amigos, yo voy, haz de cuenta, yo voy, llego al salón, estudio, tomo nota y me voy. Y ya. O sea, no conviven, o sea, no hay... Sí convives un poco en los equipos y eso, pero no es tanto de que vamos a quedarnos aquí a, no sé, a platicar o así. No, no es así. Que en prepa si era que te quedas a platicar afuera y se van ahí a, no sé, a la cafetería o algo. Yo voy a la escuela y yo lo que quiero es terminar y irme. Ok. Y todos, yo veo que todos van y he volado. ¿En ese momento vives con tu mamá? Vivo, no, mi mamá, mi mamá está viviendo con mi abuela, yo vivo con mi papá. Ok. Pero de repente me voy con mi abuela y mi mamá de repente no está con mi abuela. Y con mi abuela vivía mi hermana y vivía mi hermano, pero ya no está mi hermana y mi hermano. Como que estamos todos en todos lados. Como que no tenemos dónde, ¿sabes? Sí. Yo pensé que vivías con tu mamá y con tu abuela. No, no, no. Pero me quedo bien seguido. Ya. O sea, me quedo bien seguido. ¿Y a qué edad te fuiste a vivir con tu papá? Pues, es que se divorciaron mis papás como a los... Tenía yo como unos 13, 14 años. Ok. Se divorciaron y luego me fui con mi papá y luego me iba con mi mamá. Mi mamá estaba con mi abuela. Y así, o sea, y de repente mi hermano acá, luego allá y mi hermana, o sea... Por ejemplo, toda la gente que dice chico, es que nos vamos a divorciar, ¿qué va a pasar con los niños? Tú que ya lo viviste, ¿cómo puedes decir oye, está con madre ir unos años con mi papá y ahora por acá? ¿O sí te fue complicado, Aldo? A ver, es que yo digo ahorita que no me afectó, pero no sé si en el fondo, a lo mejor, yo creo que sí, todo lo que te pasa en la vida, en la niñez, yo creo que te afecta. O sea, te hace, te forma como eres ya de más grande, ¿verdad? Nada más que, pues, yo no he sentido así en específico que me haya afectado, también porque las casas están a dos minutos. Ya. Voy a una y luego me voy a otra y por eso no... Malo cuando se separan y se van a lo mejor uno a un país, otro a otro país, está cabrón, ¿verdad? Entonces, prácticamente, desde los 13 para acá, combinado. Sí, estoy combinado. Oye, veo que tu mamá pinta cuadros. Ah, sí. ¿Te gusta que tu mamá se dedique a eso? Pues no se dedica, es como yo creo que como que es su hobby, a lo mejor ahí su desestrés se pone a pintar y le pega cosas y todo. ¿Te ha hecho algo especial para ti? No, ni madre. No, no se lo he pedido, ¿verdad? Pero, pero sí, o sea, es como que el hobby ahí que tiene de que hace cuadros y todo y... ¿Cómo te llevas con tu abuela? Con mi abuela, con Doña Leti. Me llevo a toda madre. Pero a toda madre, que de repente es c***ona, Doña Leti. Pero me llevo muy bien. Ahora, antes de que te visibilizaras en redes, ¿era la misma relación que tenía Doña Leti contigo? Sí. Porque como fue de repente dijimos que c***on se llevan, pero antes era así tal cual. Sí, siempre. Es que mi abuela ha sido siempre, siempre nos cuidaba. Era muy niñera y nos llevaba. Yo por eso la quiero mucho también porque sé que es de que de repente, oye, vámonos a Macalén. Nos llevaba a todos los nietos a Macalén y nos compraba cosas y nos daba mucha atención y vénganse a mi casa, los quiero conmigo. Y estábamos ahí con mi abuelita. Era como que muy... Como una mamá, ¿se cuenta? Yo la veo a mi abuela como una mamá. Y por eso la quiero mucho. Que te digo, de repente nos peleamos y todo porque es c***o mi abuela. Pero pues así, como que todas las personas tienen cosas buenas, cosas malas. ¿Pero se pelean por cosas...? Por babosadas, o sea, como en las familias que te peleas, no sé, a lo mejor acá cosas de que mi abuela de repente no me dan atención, no me quieren. Pero el problema en esta familia es que mi abuela lo sube a sus historias. Y que también está gacho. Por ejemplo, yo casi no me gancho, pero sí de repente mi hermana, mi mamá, pues a lo mejor mis tíos. Yo también me he llegado a ganchar, pero muy poco. Que la gente te empiece a escribir. Ay, son una mierda con Doña Leti. Ay, Doña Leti, pobrecita, la tienen abandonada. Cuando sí la estás viendo, ¿sabes cómo? Que la estás viendo. Siempre estás con tu abuela y todo y te escriben de qué. Y luego ves las historias de tu abuela llorando, diciendo, mis nietos son lo peor del mundo. Dices, oye, pues qué pedo. A ver, pero seguramente, digo, con mucho respeto, porque aprecio mucho a tu abuela. Pero al ser una persona de más de 70 años, que a lo mejor, digo, oye, me tocó escuchar en una entrevista que le hice que se iba a divorciar y a la mera no se divorció. Ah, sí. Pues a lo mejor... No sabía. A lo mejor, pues de repente quiere platicar con alguien y se le hace fácil agarrar el celular, ¿no? Sí, no, es que eso... Cuando empezó en redes fue como el desestrés de mi abuela. O sea, fue como... También, pues, vivió lo de Toño. Está muy feo para una mamá perder un hijo. Claro. Yo me acuerdo que siempre la veía muy triste y todo, y con las redes como que se empezó a mover y la invitan a una tienda. Oye, vente a grabar mis vestidos. Y la ves ahí a Doña Leti que va, empieza a grabar los vestidos, se lo pone. Luego llega contenta a la casa. Mira, me regalaron estos vestidos y que no sé qué. Oye, me pagaron por estas menciones. Y llega contenta y te dices, oye, qué bien, ¿verdad? Porque hace que estés... Activa y feliz. Y si estás activa, pues no andas... Yo siento que si estás ahí encerrada nada más, pues es la depresión, ¿verdad? Y por eso digo que, bueno... Ya ni me acuerdo qué estaba diciendo. ¿Te has arrepentido de algo que le hayas dicho a tu abuela? Pues no. Yo creo que de repente, de repente me he llegado a arrepentir, sí. O sea, a lo mejor temas económicos, de que si te va a llegar algún dinero o así, se te escapa y le dices a tu abuela, no, valió madre. ¿Que te va a llegar a ti? Ajá, sí, porque luego te empieza, eh, y dame, y que no sé qué. Pero pues también debes de sentir chido compartir de repente, ¿no? Sí, de repente le doy, pero le digo, es que no te puedo dar tanto. O sea, te puedo dar poquito porque no soy millonario. Si fuera millonario, ya te regalo. Pero sí le das, sí le ayudas. Sí, de vez en cuando. ¿Y han hecho campañas juntos, ¿o no? No me acuerdo. A lo mejor sí, a lo mejor sí hemos estado con que nos pague la misma marca. No, según yo sí. Ahora, una cosa es que la gente te diga a ti, oye, te la bañas con tu abuela y que tú leas el hate para ti, pero ¿te ha tocado leer comentarios que te duelan porque van dirigidos a tu abuela? Sí, yo de repente ahí sí me gancho. Pero pues ella también sabe que le va a llover, le va a llover hate por cómo es, por cómo dice las cosas, que no se guarda nada y lo dice así, o sea, te da cuenta que lo piensa, lo dice y pues de repente dice cosas no tan chidas y la gente empieza de que ay, doña Leti. Pues ahora grabé un TikTok. No, bueno, no fue TikTok. Me ponen preguntas ahí en las historias y mi abuela dice de que no, quiero una nieta que mejore la raza, que sea, que esté bien hermosa, güerita, de ojos de color. Y empiezan, doña Leti es clasista y le empiezan a tirar y me dicen me están tirando mierda, me tiran hate. Siempre me dicen me tiran hate y yo le digo no hombre, no les hagas caso y aparte eso ni es, yo le digo, eso ni es clasismo, clasismo es cuando es de dinero, eso es, eres racista, no clasista. Ayuda a la cámara. No, 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 no es. Oye, pero es que, a ver, también tenemos que entender que la nueva sociedad, la generación que se ofende y le molesta todo, para tu abuela, a lo mejor decir quiero a alguien que mejore mi familia, mi descendencia, no era racismo hace. No, claro que no y, y muchos no lo toman así, o sea, yo le digo, chécate todos los comentarios de amor, de que, ay, llamo a doña Leti, son más los comentarios buenos de la gente que dice, ah, esta señora lo dice como es porque a mucha gente le da miedo decir algo y te, porque te pueden funar, si sabes que es funar o no. Este cabrón, piensa que estoy muy grande. Sí, que si lo adaptamos a un lenguaje, pues, no tan moderno, te pueden cancelar o te pueden crucificar o, sí, cancelar. Sí, 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 por decir ahí, o sea, cosas que, que la sociedad ve mal, pero yo creo que todos tenemos nuestros lados malos y está chido subirlos también, o sea, ser como eres. Digo, también es un arma de doble filo subir ser como eres porque hay gente que definitivamente o te va a amar o no, pero creo que, que los de Nigris se definen por eso y que es una de las claves para el éxito que tienen como, como familia, ¿no? que son muy transparentes todos. Sí, yo creo que sí, que es lo que dices, es de doble filo que de repente, pues, ya se ha aventado los chismes de la familia. Hasta de repente te enteras de, pues, yo ahorita me enteré que se iba a divorciar mi abuela, eso no sabía. Dígame, está en la entrevista, ¿no? Que estoy descubriendo, ¿no? Ella nos lo contó. Te voy a pasar el cachito para que seas enterado. Atención a toda la gente de Nuevo León, les recuerdo que si van a hacer una fiesta infantil, tienen 10 sucursales de travesuras a su disposición. Guadalupe, Rómulo Garza, Gonzalito, Revolución, Santo Domingo, Escobedo, Concordia, Santa Catarina, Juárez y Carretera Nacional. En travesuras, nuestros paquetes les incluyen todo para que no se preocupen. Piñata, pastel, aguas frescas, merienda, invitaciones, personal de servicio, coordinador, todo. Lo único que les va a faltar es llevar a sus invitados. Entren a www.salontravesuras.com para que conozcan las ubicaciones y las instalaciones. Y si quieren tener un trato directo de información, escríbanos un inbox a el Facebook de Travesuras que es Travesuras, el escenario de la diversión. ¿Cuál ha sido el momento más difícil para ti o de tu familia que hayas vivido? ¿Personal o profesional? Pues la verdad es que todavía no he tenido. O sea, la verdad, pues no. Te diría, a lo mejor el divorcio de mis papás, pero te digo, pues hay gente que ha vivido cosas bien caras. O sea, yo hasta ahorita, gracias a Dios, no he vivido nada tan fuerte. A ver, ¿toco madera? ¿Por qué no? Y yo creo que la familia, pues la muerte de Toño. La muerte de Toño fue lo que, pues lo que fue como que un shock para todos, ¿verdad? algo muy fuerte. Tú estabas muy chavito, ¿no? Sí, yo estaba, pues yo tenía nueve años, 2009, nueve años. ¿Te acuerdas de ese día? ¿Te lo dijeron? Sí, yo me acuerdo, yo estábamos en McAllen, estábamos allá, de hecho estaba mi abuela, mi mamá, no me acuerdo bien, pero yo me acuerdo que de repente vi a todos llorando y yo no entendía por qué. Y luego hasta que ya me dijeron, no, se murió Toño, se murió Toño. Y yo también pues lloré y lloré. Pues sí, es que Toño era alguien que queríamos mucho todos, ¿verdad? Era muy, pues una persona muy buena, o sea, ayudaba a todos ahí en la familia y también por eso yo creo que a mi abuela le ha dolido mucho porque estaba que estaba muy pegado con ella, la ayudaba y todo, pues yo creo que ha sido lo más fuerte que hemos vivido porque tenía como un ángel Toño así que muy cabrón, muy cabrón y era una persona, si te digo, si alguien necesitaba ayuda en la familia o algo, siempre estaba ahí Toño y ayudaba y quería y ahorita piensas y dices, oye, estaba muy para lo que, o sea, lo que él hacía, trataba de ayudarlo y le hablaban de que, oye, necesito, no sé, a lo mejor un familiar no tan cercano, oye, que vayas a saludar a todos los trabajadores acá y se iba de Monterrey, no sé, hasta Cadereta y él iba por gusto porque le gustaba como que ayudar a todos y pues yo creo que fue lo más fuerte lo de Toño. Que seguramente cuando eras niño a lo mejor no dimensionabas lo que hacía pero ahora que estás más grande dices, oye, que podía hacer tanto porque hay quienes pueden tener la fama o el don de poder generar buenos sentimientos y no lo hacen. Sí, 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 te digo y muy sinceros, o sea, sentimientos muy sinceros que se vivían ahí con Toño y te digo, yo estaba chiquitito y todavía me acuerdo y lo quería así demasiado, o sea, era, ¿y tú piensas en algún momento hacer algo como en su memoria? Pues fíjate que no lo he pensado, este, pero ahorita ahorita yo estoy más más enfocado es que no sé qué podría hacer en memoria de él, ¿verdad? Yo creo que lo que quisiera ahorita es que estuviéramos todos, todos como cualquier familia, algún familiar que se va quiere que estén todos contentos, todos felices, a lo mejor pues eso, estar... Porque era una de sus funciones, ¿no? como que todos... Unir a la familia, ¿verdad? Yo creo que pues eso, pues lo que quisiera cualquier familiar que se va, que la familia esté unida, ¿verdad? Que no haya pedos. ¿Y qué onda con tu futuro? ¿Piensas casarte pronto? ¿No lo traes en planes? Ah, pues no tengo ni novia. Pero, pero sí tienen la intención de casarte. Sí, no, sí me quiero casar. Yo sí soy idea de la vieja escuela de que yo quiero casarme, hijos... Es que los chavitos de 16, 17... No me quiero divorciar. No te quieres divorciar. No. A ver, es que me ha tocado que los chavitos de 16, 17 no quieren hijos, no quieren casa, quieren un depa y obviamente al no querer hijos no se quieren casar. O sea, tú todavía estás en la generación en la que sí. No, yo sí me quiero casar, quiero hijos. No, yo sí soy de la vieja escuela en eso. No sé si es la generación, ¿verdad? Pero yo quiero, yo quiero mi casa, mis hijos, mi esposa... ¿Cómo te imaginas a tu esposa? Una familia bien. O sea, una familia... No bien, una familia... Tradicional. Tradicional. Me imagino a mi esposa físicamente, no sé, pero que sea trabajadora. Me gustaría alguien que... que... que sea como que inteligente, que aporte, que... Que también, de hecho, por lo mismo no he tenido novia porque también... A ver, si vas a tener novia y te va a empezar a restar y quitar tiempo, quitar dinero, eso no se me hace chido. Me gustaría tener una novia que al revés, que te impulse y empieces a generar más, que ella también trabaje, que aprendas de ella. O sea, como que entre los dos como que... ayudarse, ¿sabes cómo? Sí, sí, no que alguien te venga a... Digo, se escucha muy mal, pero tengo que decirlo, a estorbar profesionalmente o personalmente, sino que se amalgame para que juntos crezcan, ¿no? Sí, sí, sí. Físicamente, no tienes... Físicamente, no tengo idea. La neta, no. Pues que no sabes que... Pues que te vaya a tocar. Pues me gusta de todo. Por ejemplo, las últimas... Digo, sé que novias no, pero muchachas con suerte que han pasado por ti coinciden en color de cabello, complexión, algo así o no? Pelo negro, flaquitas, gorditas. No, pues es que... Sí, de todo. De repente, güeras. ¿Y hay alguna, aunque no sea oficial, porque no es oficial tu novia, pero una como... ¿Cómo me podemos llamar? Ahorita. No, fíjate que yo no tengo nada. O sea, te digo, no hablo con nadie así que dice la gente, ay, debes de tener morritas atrás. No tengo a nadie. O sea, a lo mejor sí, pero no que esté en contacto, que vea a alguien. No, no, yo estoy... De hecho, yo estoy nada más en mi pedo, ¿se cuenta? Yo estoy... Enfocado en mí es que creo que es lo más chido. Enfocarte en ti. Suena egoísta, pero yo creo que es lo que me toca ahorita. Estoy morro para trabajar en mí, hacer lana, que me vaya chido en lo profesional y si llega alguien a que me vaya mejor, a sumar, pues con madre. Y si no, pues voy a seguir solo. Hasta que llegue la indicada. Hasta que llegue, sí, no voy a buscar a alguien nada más por llenar vacío. Va, pues qué bueno que lo tienes bien firme. Pues sí. Y que no te vaya a salir una que te quiera por lo que tú no estás buscando. Alguien que te diga, pues esta vato tiene lana o tiene apellido. Yo creo que sí lo puedes decir. Yo creo que el apellido nada más porque lana todavía no tengo. No, pero te está yendo bien. Pues sí, más o menos. O sea, más que cuando vendías los sartenes. No dejaba nada. Oye, vemos que traes una frase ahí en Insta. ¿Cuál? La de... Eso es nuevo, ¿cómo dices? Y este botecito nuevo, sí, no sé por qué traigo esa mamá. ¿De dónde lo sacaste? No sé, creo que es más que escuché a un compa al Yetu, le mando un saludo que una vez la dijo, pero la dijo ahí, no sé si diferente, con unas playeras y todo. Y ya, pues se la copié. Le quité la frase. Y tú le diste vuelo. Sí. Oye, sé que no tienes como un perfil de mujeres, pero ¿qué opinas de las mujeres que buscan un hombre solamente por algún beneficio? Y me refiero específicamente a un hombre mayor con lana. Ah, un Sugar Daddy. Ajá, un Sugar. No, esas me caen mal. Y yo, porque lo... O sea, no que las odie, pero se me hace mal. Y yo siempre le he dicho a mi hermana, y no de Sugar Daddy ni nada, de un novio. A ver, tú tienes que trabajar porque el día de mañana, el día de mañana, aunque estés casada y todo, si a tu esposo le va bien y te deja y no sabes hacer nada y no tienes trabajo, no tienes nada, te vas a quedar en la ruina. O sea, que no dependas de que... Porque si hay muchas, muchas mujeres de que, ah, me puso el cuerno mi esposo, pero no, no me voy a divorciar porque pues tiene lana y me ayuda y me... O sea, mucha gente hace eso y que se me hace mal. Yo le digo a mi hermana, ¿sabes qué? O sea, trabaja tú y yo creo que pues es lo chingón. O sea, que las mujeres también generen para que no dependan de alguien más. O sea, depender de alguien, seas hombre o mujer, estar dependiendo de otra persona está de la ching... Pero si hay mujeres que con tal de que no se les acabe la lana o que no... El círculo social no se les termine, aguantan esas chingaderas. ¿Tú perdonarías una infidelidad? Pues no, ahorita no. Pues es que no he tenido novia. Pero no, la neta yo no... No perdonaría ese pedo. O sea, hay mucha gente, yo he conocido muchas ahorita por mi generación de relaciones abiertas y todo y yo digo, ah, está muy loco. Más en este tema de como que de la tele, los influencers y así, que tienen relaciones abiertas. Yo digo, qué pedo, o sea, yo no podría tener novia y que se esté agarrando con otro güey que yo sepa. O sea, qué pedo. ¿En la tele y en los influencers hay eso? En el medio, o sea, en el medio como que ahí está todo bien raro. O sea, que andan con un güey pero pueden ver a otro. Sí, o sea, no raro porque yo he tenido estas pláticas con amigos, amigas que han tenido relaciones abiertas o tienen y me dicen es que es algo mutuo, es algo que se platica. o sea, yo digo, pues es que no puedo, o sea, no va conmigo, o sea, no. Pues para empezar no podría ser una relación. Sí, no, pues sí es. Pero yo también, es que yo soy como de la vieja escuela, es que no sé, no sé. A ver, si este termo es mío, pues no puede ser de nadie más. Si lo compartes ya no es una relación, o sea, ya estás como diciendo ok, lo compartimos, pero no, es una relación. Yo lo veo, yo lo veo así como tú dices, yo si tengo una novia no me gustaría que se ande agarrando con otros vatos, la neta, ni yo, yo si tengo una relación me gustaría estar nada más con mi novia, pero lo que he platicado es que dicen, no, pero es que el hombre es infiel, o sea, hombre me refiero a hombre y mujer, el hombre es infiel por naturaleza, por eso es una relación abierta, para que el día que lo haga le explique a la otra persona y que ya se, yo dije, ah chido, pues es que no va conmigo, o sea, no sé, pues es que son temas muy cabrones, que ahorita, pues ahorita te digo, pues si hay, pues es ese pedo, pero yo no lo comparto eso con mi generación de ese pedo abierto, yo soy, pues no me gusta. No, digo, a mí tampoco se me hace chido, no quiero ofender a la gente que sí esté de acuerdo, porque sí hay un chido. No, sí hay muchos, muchos. A ver, ¿me estás madreando o realmente estás en contra de eso? No, yo sí estoy en contra, sí. Ok. O sea, no en contra, te digo, a mí no me importa lo que hacen las otras personas. no está, no coinciden, no comparto. Sí, yo no comparto esos ideales de que yo lo haga, de que yo lo lleve, que yo lo lleve a cabo, no. Por ejemplo, un beso de tres. Ah, eso sí he dado. Pero no hay una relación. Sí, no hay relación, es lo que te digo, no hay relación. No, esos ya se pusieron como de moda, yo creo que esos no había mucho y luego se empezaron a poner de moda y ya. Pero nada más de tres, ¿no? O hay otros de moda. Pues sí, de cuatro, cinco, pero no se puede. No, pues no se puede. O sea, máximo es tres. Yo creo cuatro. Y ya estás batallando. Cuatro y se batalla. ¿Tienes a un mejor amigo o mejor amiga? Sí, el Yetus, me llevo muy bien con el Yetus. Te mando un saludo, perro. ¿Dónde lo conociste? Sí. ¿Cómo se convirtió en tu mejor amigo? Este güey lo conocí, al Yetus lo conocí en Torreón. Es que este güey está medio trastornado y haz de cuenta que yo iba entrando a un antro, no sé ni por qué había ido yo a Torreón. Imagínate, me dijeron unos compas aquí, yo también estaba un poco trastornado porque estaba jugando aquí o cenando con unos amigos que acababa de conocer yo ese día. O sea, no eran amigos antes. Los conocí ese día y me dicen, ¿quieres irte a Torreón a un antro? Y yo dije, ah, chinga. Pues sí. Y ya, el siguiente día nos fuimos un sábado en la mañana, fuimos al antro y luego vi a este güey que se estaba quitando la camisa ahí en el antro y todo. Y yo dije, ah, chinga, ese pu**as que... Y luego ya me acerqué, los saludé, platicamos con madre y nos llevamos chido. Y luego nos volvimos a coincidir en un viaje a Cancún y ahí pues nos quedamos en el mismo hotel y todo y de ahí ya nos llevamos pero con madre. O sea, de ahí empezó la amistad. Qué chido. Y mejor amiga, te lo pregunto porque mucha gente dice que no puede existir una verdadera amistad entre hombre y mujer. Yo creo que sí puede existir la amistad, pero yo no tengo mejor amiga. Todas telas. No, no, no. No, pues es que no... No sé, es que fíjate que pues no me ha llevado no me ha llevado tan chido así de mejor amiga. O sea, no tienes una amiga que le puedas hablar y decir, oye amiga, traigo este... No, no hablo con nadie. O sea, el Yetus. Qué pedo perro, ando triste, güey. Y ya empiezo a platicar con él. ¿Y qué consejo usted del Yetus? No, pura p***a. Una amiga nunca. O sea, que tú digas, ah, esta chava en algún año... Sí he tenido amigas, pero pues... ¿Se enamoran o te enamoras o qué? Sí, no, sí he tenido amigas, pero fíjate es que no, a lo mejor no soy mucho de llevarme tan, tan c***o con las mujeres, pero sí tengo amigas de... O sea, es que tengo años de no verlas, por ejemplo, pero yo sé que pues las puedo invitar a cenar o puedo ir a su casa a platicar y me van a decir que sí, pero pues no creo que sea una amistad así tan c***a para que yo le cuente cosas de que... Ya, pero es meramente porque no te llevas como... Sí, porque no me llevo tan c***o, pero sí creo en la amistad, sí puede haber hombres y mujeres que son compas, sí. Ok. ¿Y alguna mujer de repente te ha dicho oye, ¿sabes qué? ¿Me gustaría intentar algo en el antro, en algún lugar? Pues fíjate que no, eh... Pues porque no, no he dado yo mucha entrada, fíjate que no doy, no me gusta eso. ¿Quién te inculcó estos principios, Aldo? ¿Tu mamá, tu papá? No. ¿Lo decidiste tú? Yo solo, yo creo. No, porque nunca me gustó, también me da mucha hueva estar hablando ahí con alguien por el celular todo el día y también yo creo que eso ahorita es una forma de mostrar amor, ¿verdad? Si no hablas con alguien, pues vas a sentir que no la estás pelando, ¿verdad? Y por eso, por eso no se ha dado que se ganchen de mí porque no estoy como que viendo todo el tiempo a una chava o hablándole que vamos a vernos porque yo creo que tengo el ego alto. Yo nunca le marco a alguien de que vamos a vernos, no. Entonces lo haces por ego. No lo sé, a lo mejor sí, tengo que ir al psicólogo. Entonces tú estás esperando que alguien te diga vamos a vernos. No, no, no es que lo esté esperando. No, pero me refiero a que si tú quieres ver a alguien no le vas a mandar el mensaje. No, yo creo que sí, pero no me nace, o sea, no me ha nacido, yo creo que es el ego que digo, nah. No me ha nacido, pero es que ya me acostumbré a que soy más de que salgo, soy más de que me gusta juntarme con mis amigos. Antes yo sí hablaba con morritas y por WhatsApp y todo el día y que no sé qué. Hombre, es un estrés y invitarlas de que vas a venir y que no sé qué y se me hace así, pues es fuckboy. Yo no soy fuckboy. Ok. De que le estés hablando, de que vente, vamos a vernos y que no sé qué. No, no, no. Antes lo hacía, te digo, y las invitaba al antro, ponle, invitas a 20. No, pero es que esa era la táctica, invitas a 20, caen 10. 10 te dicen que no, 10 te dicen que sí y de esas 10 caen 5. Siempre son así. ¿Y de esas 5? Y pues ya, pues ahí son 5 compas. No, pues de ahí, pues vas a la entrada a cagar el palo, pero ya, ya se pone la mesa chida. Y te digo, pues ahorita no, me da mucha flojera eso de que, y antes te digo, sí lo hacía, pero ahorita me da mucha flojera estar hablando y nada más para, para invitarlas ahí que vayan al antro, que no se me hace, no se me hace chido. Sí, aparte estás enfocado entre tu escuela, el fútbol. Sí, sí, sí. Entrenar. ¿Cuántas horas entrenas al día? Dos en la mañana, a veces tres, y en la tarde dos. Cinco horas al día. Sí, y de repente, pues juego en las noches o me voy a hacer otra cosa. Me topé un post tuyo donde estabas vendiendo como productos, proteínas, algo así. ¿Es negocio tuyo? Sí, sí, sí. No, se llama Blackbird, es ahí, llevamos ya un año y medio con ellos, dos años. No es negocio mío, es de un amigo mío, y pues está con madre, le ha ido muy bien, gracias a Dios. ¿Y piensas poner tú algún negocio? Pues ahorita estoy con ellos. Pero no precisamente de eso, sino algún otro negocio. Pues sí he pensado, pero no se ha dado ahí la oportunidad. Pues ahorita traigo las camisas, se llama Becoming Animal. Ok. Son playeras, entrenamientos y todo, pues nos va medio bien. Ese sí es tuyo. Ese sí es mío. Aparecen en redes sociales que es página y qué. Becoming Animal, ahí para que la busquen. Becoming John Bajo Animal. Pues es página de ropa y también compran retos ahí para el gym y todo. Ok. Que los retos los tenemos un poquito medio apagadillos, pero es más la ropa. Pero retos es como durante tanto tiempo y te inscribes. Un mes, dos meses, te inscribes. Un premio del pasado, no me acuerdo, un iPhone, luego dinero, luego... ¿Y tú eres el encargado de coachar esos...? No, ese le habíamos dicho a un entrenador. Ok. Aunque yo le sepa, pues es que yo no soy entrenador, ¿verdad? Ok. Que pues te va a poner los mismos ejercicios que yo te voy a poner. Y nutriólogo, porque ahí sí se ocupa, era una nutrióloga. Ay cabrón, dijiste nutriólogo, los tres de acá sumimos la panza al instante. Oye, antes de despedir, ¿alguna experiencia paranormal? No, pues hasta ahorita... ¿Te hayas vivido? Hasta ahorita que me acuerde, no. Yo creo que en casa de mi abuela, es que mi abuela siempre nos contaba historias de miedo, nos traía bien traumados. Nos ponía desde chiquitillos las películas de terror todo el día ahí. Y pues yo creo que es tu imaginación que ves cosas. Yo de chiquito sí, ajá, llegaba corriendo, vi un fantasma abuela. Pero quién sabe, quién sabe. O sea, no creo en eso. Yo siento que era más porque nos ponían las películas ahí de terror. Ok. O te levantas y ves una sombra y ahí no sé, algo y te asustabas y salías corriendo, ¿verdad? Extraterrestres que te haya tocado ver, algo extraño. No, ni madre. Pero sí creo que hay extraterrestres. Sí, pero... ¿Quién sabe, verdad? Pero sí creo que hay. Yo también creo que hay. Sí. Y siento que ya no tardan en... Ah, en estar aquí. En estar acá. No, neta. O a lo mejor yo soy un alien. No, sí siento que ya no tardan en hacerse presentes. Sí, no, quién sabe. ¿Por qué crees que sí? No, yo creo que hay porque está muy grande el universo, ¿verdad? Yo creo que hay en el universo, a lo mejor aquí en la Tierra no, pero en el universo yo pienso que sí hay extraterrestres y aliens y más cosas. O sea, no es posible que seamos las únicas, los únicos seres vivos en nada más aquí en la Tierra, ¿verdad? En todo el universo y que nada más nosotros. Y que es algo muy, o sea, si te das cuenta, somos nada, o sea, somos nada. Antes de cerrar, dices que no, no tiene novia, etcétera, etcétera. ¿Aceptarías un reality show para buscarte el amor? Ah, pues a lo mejor sí. O si, si, si salgo con novia. Pero que sea trabajadora. Y pagado. Y pagado, hombre. Llevo buscándolo años. Entonces, trabajadora, inteligente, dijiste. Y guapa, y bonita. Guapa, bonita, y no, pues también cabrón, como quieras. sí, trabajadora guapa, inteligente, millonaria, bonita. Y que te paguen en el reality show. Y que me paguen en el reality. No, sí está cabrón. Mejor, debemos saber cuándo te enamoras. Sí, a ver cuándo sale. Ya está, muchísimas gracias Aldo por estar en pragmático. Y esperemos pronto tenerte de regreso. Muchísimas gracias, bye. Gracias a ti. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye.